y qué tal adivinen dónde estoy ahora acuérdense que el compromiso es mostrar cosas que ustedes no les muestran normalmente y que son cotidianas estoy en la mitad del recorrido entre la ciudad donde vivo y calgary que es la segunda ciudad de la provincia de alberta voy transitando por el highway 2 para que lo busquen en google este highway atraviesa la provincia de alberta de sur a norte y de norte a sur las principales ciudades de la provincia en este momento estamos haciendo el viaje con el objetivo de calgary a un evento y paramos aquí en medio de la nada porque quería mostrarles como la visibilidad tiene más o menos 600 700 metros porque estamos en una tormenta de nieve miren esto es hacia atrás de donde venimos y hacia allá es hacia el norte donde está cayendo más nieve porque como ustedes se imaginan entre más viaje uno al norte más nieve y más frío encuentra entonces hoy empezó a nevar mañana va a estar cubierta la carretera más de nieve mire cómo está la autopista porque pasan carros que limpian mañana va a estar cubierto la temperatura empieza a bajar gradualmente y miren el cielo parece de algodón y no se ve absolutamente nada ni una nube nada este es el cielo cuando cae nieve totalmente blanco y miren la carretera aquí estoy en un paradero donde la gente encuentra unos containers para la basura y una información para los turistas o las personas que quieran parar aquí a leer algo de la historia en este caso miren qué foto de los colonos se imaginan esa gente aquí con estas temperaturas hay que utilizar guantes el viento es muy frío lo que les decía estas líneas que se ven en la carretera son nieve líneas de nieve porque está venteando de norte a sur y las manos se ponen rojas mírenlas se pone la mano roja y duele en algún momento les va a tocar vivir esto si vienen a a vivir esta aventura canadiense miren los grandes camiones esto se ve mucho aquí ese es un empleo muy lucrativo pero peligroso bueno me despido voy a seguir mostrándoles más cosas interesantes este canal tiene que seguir progresando pregúntenme qué necesitan saber y se los voy a decir porque la idea es mostrar tal como es tal como es canadá de calgary les grabó algo gracias tres minutos para que lo vean completo